En los cuentos, ¿ya has quedado? Oh, bueno, no estaba de machiteo, chiche. Esto se llama Play Me y yo estaba... ¡Ah, Rubio, demogado! ¡Ay, qué maldito! Esto se debe asustar, ¿verdad? Dale, pinche gris! ¿Por favor, Rubio, voy a hacer eso? Sí, quiere asustar, ¿verdad? Vamos a la banda, chingao. ¡Feliz Navidad, Rubio! ¡Feliz Navidad, chingao! Mi gente, mi salio, mi barrio, mi código postal. ¿Cómo está Austin, chingao? Pinches desmadrosos, güey. Ahí les va, un aplauso para Paco en la batería, por cierto. ¿Va, un aplauso para Paco en la batería? No, 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 no. ¿Va, un aplauso para ti, por cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!